Chicos de Gluck, tras ver la gran renovación de contrato que hizo Patrick Mahomes con los actuales campeones, los jefes de Kansas City, en donde alarga 10 años más su estadía por 503 millones de dólares, convirtiéndose en el primer jugador en toda la historia que tiene un contrato mayor de medio billón de dólares, es algo realmente increíble. Sin embargo, no es el único que en los últimos 20 años haya tenido un contrato de 10 años o más dentro de la NFL. Eso sí, todos han sido mariscales de campo y aquí vamos a ver la historia de cada uno o a repasar la lista. Iniciamos con Brad Forer, quien en 2001 con los empacadores de Green Bay y a sus 31 años renovó por 10 años y 100 millones de dólares. 7 años después decidiría retirarse y posteriormente regresó, pero el efecto de su contrato fue cortado. También en 2001 con 29 años de edad y jugando para los Patriotas de Nueva Inglaterra, Drew Dwecksock también renueva por 10 años y 103 millones de dólares. Apenas al año siguiente sería traspasado a los Bills de Buffalo. Luego Donovan McNabb con las águilas de Philadelphia en 2002 y teniendo 25 años renovó por 12 años y 115 millones de dólares. 8 años posteriormente sería cambiado a los Pieles Rojas de Washington. En el caso de Dante Culpepper en 2003 con los Vikingos de Minnesota a sus 24 años de edad renovaría por 12 años y 102 millones de dólares. 3 años después cambiaría a los Delfines de Miami. Y finalmente el caso de Michael Bick, quien en 2004 con los Halcones de Atlanta y a sus 24 años renovó por 10 años y 130 millones de dólares. Este tal vez es el caso más dramático, pues apenas 3 años después se vio envuelto en graves asuntos legales y esto lo hizo estar inclusive en la prisión por casi año y medio. Posteriormente regresaría a la NFL, pero ya no para jugar con Atlanta. Si te gustó este video te invito a que lo compartas y a que sigas en todas nuestras redes sociales arroba glukmx y www.gluk.mx toda la información que respecta al mundo de los deportes. Yo arroba, soy Adrián Caldoca.